Una docena de personas que venían cometiendo hurtos en diferentes sectores de Valledupar, Codasi y Aguachica fueron capturadas por la Policía Nacional. Algunos de los hechos delictivos quedaron grabados en cámaras de seguridad. Mediante la ejecución de planes preventivos y allanamientos, se logró la ejecución de una operación en contra del hurto a personas, residencias, comercio y entidades financieras en la modalidad de atraco a mano armada, donde se lograron las capturas por orden judicial de Camilo Andrés Castro Jiménez, alias Camilo Locura, Sadán José Zambrano Córdoba, alias Sadán, Luisa Fernanda Mendoza Quirós, alias Luisa, Rafael Andrés Negrete Daza, alias Ratita, Jaime Joana Bendaño Cardona, alias Jaime, Andrés David Rojas Luna, alias Monopower, Yonelmar Marino Manjarres Ovalles, alias Muecas, Gustavo Adolfo Rasgos, alias Tabo, Sergio Rafael Fragoso Reyes, alias Checho Barbas, Mateo de Jesús Molina Sánchez, alias Mateo, Javier Antonio Tobar Fernández, alias Javier y Dinaluz Amaya Aroca, alias Dina. Los hoy detenidos hacían parte de una organización delincuencial dedicada al hurto en los municipios de Valledupar, Codazzi, El Paso. Ocho de los capturados son reincidentes y recurrentes, por lo que registran anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Es importante mencionar que ocho de ellas ya tenían antecedentes judiciales precisamente por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Por tal motivo están siendo dejadas a disposición el día de hoy ante la Fiscalía dentro del marco del debido proceso. Dentro de estos hechos se resalta el taquillazo cometido al Banco Bogotá del municipio de Agustín, Codazzi, sucedido en enero del presente año, donde se hurtaron alrededor de 5 millones de pesos. Es importante mencionar también que estos integrantes de este grupo como un delincuencial participaron en un taquillazo en el Banco de Bogotá en el municipio de Codazzi. Varios de los hechos cometidos por esta organización criminal quedaron registrados en videos de seguridad que fueron subidos a las redes sociales. Se estima que la cuantía de los hurtos cometidos por esta estructura delincuencial supera los 150 millones de pesos. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.